¡Groso! ¡Cero! Hola chicos, bienvenidos a nuestro video de tips número 2, ¿listo? Que vamos a ver implementación del repique en nuestros pasos básicos, ¿listo? Ya vimos en nuestros tips número 1 la técnica del repique, ahora cómo lo vamos a implementar en los pasos, ¿listo chicos? Entonces, empezamos, vamos a hacer primero el básico caleño y con repique Entonces, primero vamos a hacer el básico atrás y 1, 2 Y el repique lo vamos a hacer primero en el centro y pique, ¿listo? Y ahora con nuestra derecha, 5, 6, pique, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más fluidito Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 y 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 6, 7 ¿listo? Ahora, la variación del básico vamos a hacer el repique pero cruzado ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, hacemos nuestro básico atrás Y 1, 2 y repique lo cruzado 3 y 4 Y 5, 6, 7, 8 Y de nuevo 1, 2, repique lo cruzado 3 y 4 5, 6, 7, 8 ¿listo? En este básico con repique lo que vamos a ayudarnos un poquito cuando crucemos con nuestra cadera ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos atrás Y 1, 2 y pico y giro mi cadera lo más que puedo ¿listo? Prácticamente mi pecho quedó mirando al frente pero mi cadera se giró totalmente ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo otra vez 7, 8 y 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, 7, 8 ¿listo? Si se fijan, trato de cruzar la cadera lo que más pueda Vamos a hacerlo otra vez un poquito más fluido 1, 2, repique 5, 6, repique 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo voy a hacer un poquito de medio lado Entonces, vamos a hacer básico Mentira, vamos a hacerlo de frente Y 1, 2, 3 3 y 4 y 5, 6, 7 Si ven, repique cruzado 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿listo? Vamos a volverlo a hacer Vamos a hacer 2 básicos con el repique en el centro 2 básicos con el repique cruzado Y lo intentamos ya con la música ¿listo chicos? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo 7, 8 Y 1, 2, 3 Y 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3 Y 4 5, 6 7, 8 Ahora cruzado Y 1, 2, 3 Y 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3 Y 4 5, 6 7, 8 ¿listo? Vamos a hacerlo ahora más fluido 2 en el centro Y 2 cruzados Y con la música 7, 8 Y 1, 2, 3 5, 6 7 1, 2, 3 5, 6 7 Cruzado 1, 2, 3 5, 6 7 1, 2, 3 5, 6 7 ¿listo? Vamos con la música ahora chicos Vamos ahora lentamente 1, 2, 3 5 Y En el centro Pan 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 Cruzado Digiti Digiti Cruzo Y En el centro Pan Chau Repite Repite Cruzado En el centro En el centro Cruzado En el centro Cruzado Cruzado Eso es Ahora vamos más rápido 1, 2, 3 5 Y Cruzado Centro 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 Cruzado Centro 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 Y De frente chicos Uno, tres, cinco, se va Centro Truso Eso es chicos Muy bien, ¿listo? Entonces, si se dieron cuenta Cuando yo le implementamos El repique en el paso básico Nos vamos a ver Mucho más veloz, ¿listo? Lo podemos hacer, como se dieron cuenta Con el repique en el centro O con el repique cruzado El repique cruzado Perdón, el repique cruzado Es un poco más exigente, ¿listo? Entonces chicos Espero hayan disfrutado este video Lo vean tantas veces como puedan Hasta que perfeccionen el paso, ¿listo? Recuerden que La práctica hace al maestro Nos vemos en un próximo video, chicos Muchas gracias